Raiyugani toko hironomimas Buena gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos. Vamos a ver a El Costeño. Quiero que nos riamos un montón, porque hace un montón nos vemos al costeño. Bueno, vamos a darle, comencemos. Ah, bueno. Gracias, señora. ¿Cómo tengo mala suerte con las mujeres? ¿Por qué? Les gusto a las que no me gustan. Qué malo. Empieza a dar por fotos de mí, ¿no? Márbela. Mátame si no te sirvo, pero primero pruébame. Dios mío, quítame lo pobre, que lo feo con dinero pasa. El amor es ciego. Pero el matrimonio le vuelve la visión a cualquiera, ¿no? Uno se casa para hacer el amor a diario. Y es cuando menos lo hace uno. Porque cuando no traen... ¿Para qué hago el tomate? Salen con que les duele la cabeza. Todo el tiempo les duele la cabeza. ¿Qué tipo de novia tenían ustedes o tienen a día de hoy? Una así como está arrecha todo el tiempo, como calenturienta o como... Lo juro, me perjume, me le dio a gustar a mi mujer ahí un ladito. Me dijo, ay, ni estás jodiendo, que me duele la cabeza. Le dije, me lo supuse, mamacita. Por eso me les polvorí aspirina, le digo. Tú dime si te la echas tomada o te la doy como supositorio, porque ya me cansé. Que duro me pones, pero... Me quedé en la cabeza. Ay, yo no me hubiera tirado eso nunca. What the fuck? Ni en pedo se podría hacer un chiste de esa obra. Me dice Cassiano, mi compadre negro. A mí me dan ganas de hacer el amor con los hostiones. Digo, no, a mí con las viejas, güey. Y es que en la cama se dan las mejores reconciliaciones. ¿Qué no? Ah, puede ser. Te puedes enojar, te puedes enojar, pero en la cama se reconcilia uno. Hubo un matrimonio que tuvo ocho reconciliaciones. ¡Wow! Cinco chamaquitos y tres chamaquitas. Yo tuve seis años en pareja y una sola vez me perdí. Hay que hacer la gacha. Los chamaquitos, señora, están bien adelantados. Ahora las chamaquitas. ¿Qué es para ti? ¿Tu amigo? Bueno. Es que ahora ya no quieren compromiso. No, se le salió embarazada la chamaca. Y la mamá, ya saben, ¿no? Cuando llegó el papá, le dijo, tenemos embarazada a Claudia. ¿Cómo? Ya sabemos cómo, güey. Hay que investigar con quién, güey. Así pasó con mi hermana Claudia. Ya le jincaron dos chamacos, mano, a Claudia, mi hermana. Sí, le dijo mi mamá Claudia, yo te lo dije. Creo que mi hermana se embarazó a los 18 años, creo, de la primera. A ver. Ah, no, 21 años tenía cuando fue mamá, 21. Dije de ese chamaco, de ese novio. ¿Qué esperabas, Claudia? Yo ver de camión, pues es Claudia. Se trataba de mejorar la raza. Bueno, Claudia, ¿dónde tenías la cabeza? Dice, creo que abajo del volante, amor. Y la chamaca que salió embarazada. Otra, otra. Sí, porque ahora van al dos por uno, comadre. La chamaca que salió embarazada. Y fue con la mamá. Dijo, estoy embarazada. Y le dijo, pero ¿de quién? Yo qué voy a saber, nunca me dejaron tener novio formal. La chamaca viene muchas veces de los papás. El papá, el papá vio el diario de la hija, extraviado. Lo encontró ahí en la mesa de la sala. Y la curiosidad le carcomía, le ruía. Abrió el diario y encontró que en las páginas centrales decía, querido diario, hoy me tronaron el EJ. Hoy me reventaron la chinampina. Hoy perdí mi virginidad. Ay, no. Imagínate, 17 años la chamaca. Ya traía la punzada. Ay, pero pará. Y ahora peor que siempre se dice que ya a los 14, 15 ya... No, el papá se le iba un color, se le venía otra y decía, Dios mío, ¿por qué, señor? ¿Por qué? Yo me he quemado las pestañas, matándome, trabajando para mandar a estudiar a mi hija a los mejores colegios. Y esta estúpida me escribe virgenidad con B grande. Un tipo que está en un edificio, en la azotea de un edificio, 10 pisos de altura. Y desde allá, desde la azotea, nomás se ve como carga una señora. Y la avienta. Y la vieja se alcanza a agarrar de una varilla. Y el tipo maloso, como Ledo, el míndigo... ¡Véngase! ¡Véngase! ¡Cierra sus ojos! ¡Véngase! 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 Y toda la gente abajo, déjala, la vas a matar, infeliz. ¡Asesino, déjala! ¡Suéltala! ¡Déjala! Y desde arriba les grita, ¡es mi suegra! Y toda la gente, mira cómo se agarra la condenada vieja, mírala. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué malo! De niños, de niños, mira veo caritas bien bonitas, de niños hay unos bien bonitos. De dos niños que se meten en un museo donde hay una exposición de cuadros de Picasso. Mira, un compilado de los dos. De los Picasso, ¿ya ves qué lindos son? Entran los niños y empiezan a ver los cuadros. No, mejor vámonos, porque si no van a decir que fuimos nosotros. ¿What the fuck? ¡Ay, Dios mío! Los mismos niños, pero en un hospital. Y ya sabes que ahora los chamacos parece que les prenden un cohete por quién sabe dónde. Y andan los chamacos dando lata de arriba para abajo, de abajo para arriba. Se meten a terapia intensiva, enfermería, por todos lados. Abren una puerta y es el quirófano. Y está dando una señora a luz. Y el doctor, ¡puje, señora, puje! ¡Ya viene el bebé! Y la pobre chota... ¡Ya viene el bebé! Y los niños vienen... Sale el bebé, lo toma el doctor de los pies y le da la nalgadita. Y le dice el niño al otro, ¡mira ese viejo! ¡Maldito! Ese niño está bien chiquito y ese viejo le pegó. Y dice el otro, ¡no! Lo tiene que corregir, ya ve tú dónde se escondió. ¿No? Soy una venuda de Jalotandín. ¿No lo entendí? Muchas gracias. El otro, que le dice la maestra a los niños, que ya ves que lata. Si yo fuera profesor, sería de preparatoria. Porque de primaria o de secundaria. ¡Ah, puro monstruo, de veras! Yo no sé qué trae ahora la leche o las verduras que hacen esos monstruos. Señora, yo digo yo de niño, no digo que yo haya sido. Yo también era así, chamaco loco. Pues mira qué trabajo tengo. Sí, o sea que bien portado no era. Pobrecita de mi madre, yo nomás me acuerdo que me veía y lloraba. Sí, porque yo tuve de niño ese problema que ahora dicen que es una enfermedad, señora mía. Que se llama síndrome de déficit de atención e hiperactividad. Y hasta nombre le pusieron. Ahora las señoras tienen un niño así, lo llevan al psicólogo. Que le den su pastillita para mensarlo rápido. A mí nunca ni me llevaban al psicólogo ni me daban pastillita. A mí me lo quitaban a puros fregadosos. Y sí se quita. Y se quita, te lo juro que sí. Te pones loco acá y te dan tus fregadazos y te calmas diez días. Y te vuelves a poner. Está la maestra con los chamacos y dice, ¡Niño! Pongan mucha atención, por favor. No estés jugando, Ricardito. ¿Dónde habré yo oído eso? Hoy vamos a hablar acerca de los animales. A ver, Leti, me vas a decir cuál es el animal más chiquito que conoces, hija. El piajo. Este chiquito. A ver, ¿otro? Tú, Raulito. La pulga. Ese también está chiquito. Y ya sabes, allá nunca falta un chamaco con cara de matajoto. Que nomás está en el salón. A ver, tú, yo conozco uno muy chiquito, maestra. ¿Cuál, hijo? Se llama el Feferefe. Y abre su cuaderno de biología, la maestra. Feferefe. ¿Nuestra? Ese cuál es, hijo. El Feferefe es un piojito que tiene el piojo en su cabeza. Está chiquito y me paro yo. Dije, me va a ganar este loco, ¿cómo crees? Yo conozco otro más chiquito, maestra. ¿Cuál, hijo? El Fifirifi. ¿Y ese cuál es? Es el que tiene el Feferefe en el Fufurufu. Fue raro. No me esperaba que saliera un video de... ¿Cómo dijo? Se llamaba Ricardo. Me pareció raro, pero porque no me esperaba el segundo monólogo. Y nada, el costeño, como siempre, uno de mis favoritos. Y confundido como yo. Escriban en comentarios, por favor. Nada, nos vemos. Los amo un montón. Bye, bye.